El convento Rosa Melo era dirigido por la madre superior a Santa Teresa, una señora muy amargada y llena de resentimientos, que imponía toda su furia en las pobres monjas del convento. ¡Uf! ¡Qué bien me siento hoy! ¡He dormido como nunca! Hoy no voy a infernizar a las pobres monjitas y las voy a tratar bien. Y así de feliz comienza la madre Teresa a recorrer todas las habitaciones del convento. ¡Buenos días, don Josefa! La veo muy bien y la felicito pues su habitación está muy organizada. ¡Gracias, madre! Por cierto, usted también se ve muy bien hoy, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama. A la madre superiora no le gusta para nada el comentario de la monja y se va refunfuñando a la siguiente habitación. ¡Buenos días, Sol María! ¡Qué bien se le ve hoy! Y por cierto, ¡qué bien tendida le ha quedado la cama! ¡Gracias, madrecita! Usted también se ve muy bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama. La madre superiora, ya furiosa y muy intrigada por lo que habían dicho las dos monjas, entra a la tercera habitación y le pregunta a la monjita. ¡Sol Leonor, sé sincera conmigo y respóndeme una cosa! ¡Me veo como si me hubiera bajado por el lado equivocado de la cama! Disculpe la sinceridad, madrecita, pero sí, usted se ha levantado por el lado equivocado de la cama. ¿Y qué demonios les hace pensar a ustedes que me he levantado por el lado equivocado de la cama? ¡Es que trae puestas las sandalias del padre Horaciano! ¡Gracias! Quiero enviar un saludo especial para Angel FF por haber sido el comentario ninja. ¡Ey, no te vayas! Pulsa aquí para que veas uno de mis videos más divertidos. ¡Gracias! ¡Gracias!